Yo sostengo que podemos hacer todavía en el tiempo que nos queda mucho para fortalecer valores, fortalecer la familia y enfrentar el problema de la drogadicción, sobre todo el consumo interno. Podemos lograr que no suceda lo que desgraciadamente está pasando. En nuestro país vecino y amigo en Estados Unidos, donde los jóvenes andan metidos no todos, pero sí es un problema grave de drogadicción, fentanilo, que así como lo de los vapeadores, vamos a enfrentar abiertamente el fentanilo con todo el daño que causa, porque es muerte, fulminante, dolorosísimo ver cómo andan como zombis. Es algo muy fuerte. Eso lo tenemos que enfrentar nosotros.